Le interesa saber esta danza de millones de la televisión. Sobre todo de los otros canales quiero saber yo. ¿Quieres saber todos los secretos? Los tenemos acá. Así arranca, Primer Plan. Será una noche, que hay la estrisante. En esta noche todo puede pasar, Martín. Tenemos invitados de lujo y además nos hemos vencido de la... Cecilia, por favor, no lo hacemos. Cecilia, ahí se pasa. Vamos, vamos. Cecilia, ahí se va Cecilia, boloco, no quiso hablar con los otros. Me costó casi 10 años volver a la pantalla abierta y estoy segura que lo hizo por mucho, pero mucho dinero. ¿O no, mi querido Andrés? Yo creo que incluso ya tiene que haber cobrado por tu programa. Y no sé, Cecilia, boloco, podrá cobrar perfectamente 5 o más millones de pesos por capítulo. Lamento profundamente decirte que te quedaste corto con los cinco palitos. Entre 10 y 15 millones de pesos por capítulo estaría ganando la diva de Chile. Estamos hablando, entiendo yo, casi de 15 millones por capítulo. En algún momento se habló 10 millones por capítulo lo que le pagaban a Cecilia. No, me muero, no me digas eso porque te juro que me angustio. El mundo de la injusticia. ¿10, 15 millones por programa? No, por favor. ¿Qué querés que te diga? Y yo creo que finalmente los vale porque aumentaron los oficiadores, aumentó también la sintonía y es una de las animadoras más importantes de nuestro país. Yo creo que vale la pena quizás el sueldo que ella gana. Ahora, claro, estos milloncitos tendrían una explicación. No es que en Canal 13 sean los reyes de la buena gente. Es que Cecilia atrae muchas marcas, es decir, auspiciadores que inmediatamente se transforman en platita. Ella es mucho más vendible a nivel producto marketing porque tiene mucho más marca, marca más chica y todo. Y a mí me comentaron que era mucho más comercialmente mejor que la Diana a nivel de imagen. Pero lo cierto es que el caso de Cecilia no es aislado. Dos pasajes a Punta Cana por 7 días con todo incluido. Una camioneta 4x4 y un yate de 22 pies de segunda mano. Todo eso se podría comprar con el sueldo de un mes del animador mejor pagado de este país. ¿Que quién es? No, eso se lo voy a contar después. No matemos la magia al tiro. Ya no se pagan los millones que se pagaban en los años 90. Obviamente hay canales que pagan mucho más. Canal 13, Televisión Nacional y Chile son sueldos que tú ya decís como que da de verdad vergüenza. No sé si me parece tan, tan justificado porque en el fondo es tal cual, es una danza de millones y en la danza bailan poco, claro. La danza de los millones es un baile bien bonito, fíjese. Un ritmo que a varios hace mover sus cuentas corrientes. Muy feo hablar de plata, hombre. ¿Cómo se te puede ocurrir? Jamás hablaría, me parece de pésimo gusto. A nadie le gusta hablar de plata, pero son secos para agregarle ceros a sus contratos en las casas televisivas. Para muestra un botón, José Miguel Viñuela, que hasta hace algunos años era un simpático animador bien pagado de nega, pasó a ser una de las mayores contrataciones de TVN. 22 millones de pesos le caerían mensualmente a esa cuenta solo por su contrato televisivo. Claro que el dinero no hace la felicidad, porque aunque diga lo contrario, yo encuentro que desde que llegó a la estación estatal anda como más serio, no sé, como enojado. El caso de José Miguel yo creo que tiene que ver con el de mucha gente en la televisión que se cambia de canal y que se envician. A mí me parece que José Miguel cometió un error porque se fue por la plata más que por los proyectos. No tenía grandes proyectos definidos y cuando los rostros se cambian de canal, me parece a mí que se tienen que cambiar por un proyecto más que por el dinero. Es difícil culparlo a él del problema de rating que ha tenido en sus programas. Él podría o no haber decidido hacer o no algún programa. Yo creo que con ese sueldo uno tiene que estar dispuesto a hacerlo todo dentro del canal. Yo, que Viñuela, andaría riéndome sola. Pero bueno, cada loco con su tema. Martín Cárcamo, que también fue olímpicamente levantado de TVN, es otro que puede llegar a fin de mes sin pasarse la línea de crédito. Pero 18 millones aproximadamente lo avalan. O sea, en este caso, deberíamos olvidarnos de la 4x4 y dejar solo los pasajes All Inclusive y el Yat. Usted sabe, por si de repente a uno le dan ganas de ir a navegar o no. Yo entré a televisión ganando 70 mil pesos de sueldo. Pero después es muy exponencial. Si a ti te va bien, no es que te suban el sueldo como en otro trabajo, un 10%, un 15%, sino que vas negociando. Y obviamente vas creciendo. Y ya cuando llegan a cierto nivel, son sueldos buenos, sí. Claro, hablamos de cifras estratosféricas, pero ellos son los animadores principales. ¿Qué pasa con el resto? Porque sí, como hay algunos que ganan mucho dinero, hay otros que ganan sueldos más regulas, que es como dirían por ahí. Me contaron que Jennifer Warner ganaría 2 millones y medio de pesos. A mí me parece un sueldo harto bueno, pero ella considera que es muy poquito. Están perdidos, están perdidos, están mal dateados. A lo mejor un poco más como lo que gana Julián. Están mal dateados, están mal dateados. Están abajo. Muy abajo, muy bien. Sí. Jennifer dice que estamos lejos de su sueldo. Por lo menos ella dijo algo. Y no salió con la frase que les carga hablar de plata y bla, bla, bla. ¿Jamás te diría eso? No. No estamos cerca, lejos. Jamás te diría, jamás hablaría, me parece de pésimo gusto. Ay, Katy, hicieron una pregunta con cariño. ¿Para qué tan enojada? Si yo ganara tu sueldo, linda, te aseguro que haría falta mucho más para enojarme. Para saber alguna de esas. A lo mismo. Jamás te hablaría de eso. Bueno, aunque te moleste, dicen que Katy ganaría 12 millones de pesos en medio. ¿Cómo lo ves? La verdad es que es bastante plata. Yo creo que a todo el mundo le encantaría ganar eso. Creo que a veces el mercado de la televisión paga ese tipo de sueldo. Y el que puede, puede. Y el que no, ¿verdad? Mira para la carnicería. Son personas muy afortunadas. Deberían de estar trabajando todos los días con una gran sonrisa y alentando a todo el país. Y apoyándolo e incentivándolo. Y claro. Estamos hablando de sueldo 20 millones de pesos. O sea, de verdad queda un poquito de pudor hablar de ellos. Me encantaría tenerlo. Pero de verdad queda pudor. Pero volvamos a los sueldos estratosféricos. Por ejemplo, Patricia Maldonado. ¿Cuánto cree usted que gana la amiga de la raca? A mí. Me contaron que mensualmente le pagaban como 15 millones de pesos. O sea, con el sueldo de un mes podrían viajar a Punta Cana con todos los gastos pagados durante siete días. Cuatro familias de cuatro integrantes. ¿Qué le parece? Yo sé que los sueldos de los animadores van entre los ocho, los quince millones de pesos. Que reciben también una parte comercial. De acuerdo a la cantidad de auspicios que entran por los programas. En que ellos están participando. No están inflazadas las cifras. Mi queridísimo Panchito Saavedra. Temo decirte que para bien o para mal. Estos sueldos no están nada bien inflados. Ahora sí. ¿Quiere que le cuente quién es el mejor pagado de los animadores? Julián Estelván con 25 millones de pesos mensuales. Es que no voy a entrar en tu juego porque te conozco y porque no hablo de dinero y esas cifras son sus contratos privados. Tanto que se enojan cuando les preguntan cuánto ganan. Mi querido Juli, si yo me pudiera comprar un yate todos los meses, no me andaría enojando por pequeñez. No señor. Yo tengo una familia, tengo dos hijos, estoy a punto de tener el tercero. Ay ya Juli, todos sabemos que eres padre de familia y que en eso se va harto dinero. Pero con 25 palitos, o sea, algo debe quedar para darte uno que otro gustito, ¿no? Ahora, no solo los animadores andan contando millones por doquier, no señor. Hay algunos actores que también han engrosado su cuenta corriente. Jorge Zabaleta, por ejemplo, dicen que gana 18 millones de pesitos. Y eso no es nada. Sigrid Alegría estaría ganando 16 millones. Figúrese. Y eso que hoy en día ni siquiera está en pantalla. Bien, echando para adelante, con proyectos en mano, trabajando en equipo, está con una buena energía. ¿Hasta cuándo van a estar ahí como viendo los proyectos y todo eso? Ya tienen una fecha, empezar a grabar, empezar a trabajar porque se te ha terminado acabando el contrato. ¿Por si no era hasta diciembre? Hay una meta, que es julio. ¿Y el contrato es efectivamente hasta diciembre el suyo o tiene más? Sí, sí, no lo tenemos este año, pero alcanzamos, alcanzamos a hacer algo. ¿Se imagina usted ganando ese nivel de platita en la comodidad de su hogar? No, otra afortunada, ¿qué querés que te diga? 16 millones están pagando esos montos. ¿Qué estoy haciendo yo en la televisión? ¿Dónde? ¿Nosotras trabajamos en tele? Yo también hay malas gestiones que se desarrollan en los mismos canales. Si efectivamente Sigrid Alegría, claro, hoy día le están pagando un sueldo sin tener pantalla. Bueno, yo canal la pongo quizá en otra cosa, o la pongo a grabar a lo mejor en alguna serie, o la pongo de panelista en algún programa. Algo similar le pasó a la RACA el año pasado. Le pagaban aproximadamente 6 milloncitos de pesos por hacer nada. ¿Y usted cree que eso ayer le complicaba? Por ningún motivo. Ahí figuraba, muerta de la risa, con sus amigas. Hola, Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, gracias. Ahí lo están. Oye, Raquel, tranquila, sin pantalla por el momento, con contrato. Feliz, mi amor, ahí me pagan sueldo hasta diciembre, así que estoy muy contenta. No, cualquiera está así. ¿Tu caso es un caso privilegiado, claramente? Muy buen contrato hice. ¿Sí? Sí. ¿Y no eches de menos la pantalla? ¿O quizás volver en un proyecto? No, mi amor, no. Viajamos, lo pasamos bien. Almuerzo con estas muñecas, las diabólicas. Estamos muy bien, de verdad. Primero, la guerra. Claro que todo lo bueno se acaba. Hoy la raca no tiene casa televisiva, por lo tanto ya no recibe tal cantidad de plata fin de mes. Claro que su sentido del humor no ha cambiado. Y es que estoy segura que más de un ahorrito debe tener la señora, ¿no? Nosotros vivimos gracias a la limosna que pedimos en las calles. ¿Tienes tu trabajo? No, no. ¿Saludiste tu trabajo? La gente es muy cooperadora, es muy generosa y nos da limosna, ¿cachai? Entonces con eso viajamos, nos vestimos, vamos a buenos restaurantes, mi hijo tiene un auto bueno. Todo eso es gracias a la limosna de la gente. Así suma y sigue. Pero le cuento quienes también la cortan con cincel a fin de mes, los lectores de noticias. Y tan recatados que se ven. Lo cierto es que los ceros de su cuenta corriente no tienen nada de recatados. Yo valoro el trabajo que hago y me gusta que el lugar donde yo trabajo lo valore también. Nunca he estado mirando más lados y menos en ese tipo de cosas. Me parece que es un tema que yo por lo menos lo manejo con mucha reserva. No me interesa andarlo comentando y menos andarle preguntando al resto cuánto gana. Encuentro muy bien que a Polo Ramírez no le interese lo que gana los de al lado. Pero a mí, fíjense, sí me interesa y me interesa un montón. Así que le voy a contar porque según nuestro reporteo, nuestro querido Polo ganaría 12 ganitos. Yo me acuerdo mucho de lo que decía Bielsa. Cuando dijeron que Bielsa ganaba mucho, él dijo, me pagan mucho. Sí, me pagan mucho. Pero esto es lo que se paga por lo que yo hago. No conozco a nadie que diga, no, yo quiero ganar menos que lo que me están ofreciendo. Me están ofreciendo mucho, quiero ganar menos. La pura y santa verdad pues. Si los canales quieren pagar millones, no van a ser ellos los que se anden negando. Otra que recibe feliz su chocoso a fin de mes, eso le da honeto. Dicen que ganaría aproximadamente 12.000 visitos también. Este me dirá que es mucho dinero. Yo le diré, sí, es mucho dinero. Pero en realidad es harto menos de lo que gana el mejor pagado de los lectores de noticias. ¿Sabe quién es? Mauricio Bustamante, quien lideraría esta lista con 18 millones de pesos. Y de los lectores de noticias nos pasamos a la voz de los sin voz. Yerco Puchento también tendría un muy buen contrato. Ahora, para serles sincera, nunca pudimos saber la cifra exacta de dinero. Pero de qué es contundente lo es. Ahora, ¿será directamente proporcional con la cantidad de enemigos que se hace? ¿A Yerco Puchento le pagan bien? No, poco. ¿Acorda los enemigos que se hacen? Poco, para todo lo que tienes que soportar, poco. Bueno, mientras algunos abultan sus dieteras al compás de los millones, otros deciden retirarse de las pistas. Antes yo vivía televisión. Desayuno, almuerzo, once y comida era televisión. Hoy día para mí la televisión es un hobby. Un hobby que me agrada mucho hacerlo. Porque está en mi esencia, en mi ADN. Pero naturalmente yo soy dueño de mi presente. Hoy día yo decido lo que hago, cuándo lo hago y cómo lo hago. Sí, porque si hay un hombre que podría estar llenándose los bolsillos de plata es Antonio Odanovic. Sin embargo, él decidió dar un paso al costado. Hoy elige con pinzas los programas en los que quiere estar. Nunca he tenido la ambición de ser millonario. Y después de 40 años yo creo que ya tengo la libertad de elegir. De hambre no creo que me haya morido. Ahora, multimillonario, multimillonario, no. Pero un buen pasar sí. Yo podría vivir sin la televisión, definitivamente. Sí, el día que tomé la decisión de dejar la televisión era porque sabía que tenía una tranquilidad económica. Bobanovic no corre por ser millonario. Pero sabe quién sí lo hace y harto es Estefan Kramer. ¿Se puede llegar a imaginar usted cuánto dinero ha ganado con su película? ¿Será Kramer el humorista más que un millonario de Chile? Eso no es relevante. Lo único que te puedo decir es que yo lo gasto casi todo en invertir para aportar y tener algo mejor. Mire, hagamos el siguiente ejercicio. Su primer film fue visto por dos millones de personas aproximadamente. La entrada al cine vale en promedio 3.500 pesos. Si de estos 3.500 pesos él solo se llevara como ganancia los 500, diríamos que se ganó mil millones de pesos. O sea, ¿dos millones de dólares? Si eso no es ser millonario, no sé lo que es. Otra que es millonaria, pero por el super sueldo del marido, es Cote López. Dicen que el mago gana la porrada de millones. Tantos, 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 y yo ni siquiera me los puedo imaginar. Bienvenida a mi casa. Te la voy a mostrar. Esta es la humilde morada de los Jiménez en Dubái, llena de lujos. María José vive hoy una realidad harto distinta a la que vivía acá, en Santiago de Chile. El patio de mi casa. Esa es mi madre. Un jugador chileno que hoy se va como Jiménez a Dubái, a Arabia o a Rusia, puede llegar a ganar, qué sé yo, 150 millones de pesos mensuales, 200 millones de pesos mensuales, sin problema, eso como sueldo nomás, porque aparte de eso tienen regalías. Y si logra hacer un buen contrato en esos países o en esos ambientes que puede llegar a ganar, qué sé yo, un millón de dólares al mes. Pero eso no lo es todo. Todos ellos, no solo ganan por sus millonarios contratos, eventos y campañas publicitarias también los enriquecen. Pero eso ya es harina de otro costal. Lo único que sé es qué problema de dinero ninguno de estos pobrecitos tendrá. Aunque claro, la plata no hace la felicidad. Pero pucha que ayudan a los chiquillos. Por este mismo motivo, es que me retiro a pedir mi merecido aumento de sueldo. Total, en pedir no hay engaño, sin una de esas, me resulta. Si yo le contara que la animadora de un espacio usa los mismos zapatos en todos sus capítulos, usted podría pensar, qué pobre el programa. Pero la verdad es que no. Cecilia Boloco es una de las mujeres más glamorosas de Chile. Trabaja en el espacio con más presupuesto y aún así usa los mismos tacones en todas las ediciones de Vértigo. ¿Pero el mismo modelo o el mismo zapato? El mismo modelo, el mismo color. A lo mejor el chesila de Europa tiene alguna cábala. Yo sé que son zapatos que son carísimos, que cuestan alrededor de 500, 600 mil pesos. Recuerdo haber leído, escuchado una grabación de ella, donde habla de que solo va a utilizar zapatos de una marca en particular y que precisamente no están en Chile y que ella los trae. Lo que me sorprende es el precio de los zapatos y que el abuelo loco como que levite frente a unos zapatos que tienen todos esos centímetros. Solo ella. Claramente no es porque nuestra Cecilia no tenga platita para otros zapatos. O sea, estamos hablando de un espacio en que tan solo por invitados se puede llegar a gastar más de 25 millones de pesos por capítulo. Es un programa que se basa en los invitados. Esa es la carne en el centro del programa. Entonces, como son seis invitados y son invitados que además generalmente hacen algo antes del programa, se manejan buenas opciones y buenas propuestas de dinero. No son bajas, pero tampoco, no sé si eran las más altas del mercado, pero sí deben ser de las más altas. Yo encuentro que ser famoso e ir a vértigo es un negocio redondo. Fíjense, lo pasan regio, se toman unos piquitos sour, un picoteo rico, se ríen y más encima les pagan. Y no poco, dicen que a la raca le pagaron seis milloncitos de pesos. Están buenos millones ahí, ¿o no? No, a ver, la que fue y fue y la que no aplaude, pues. Obvio. Dice que el mejor presupuesto es el de vértigo. Eh, no, hay otros programas que pagan igual. No es cierto que tú ahora hacemos seis palitos. ¿Qué va? Sí, mira. ¡Un poco! Tranquiles. ¿Seis palitos? ¿Qué me dicen? Lo más impactante es que Raquel fue la primera eliminada. Es decir, si el programa empieza a las diez y media y Raquel fue eliminada a las doce de la noche, tuvo una participación de noventa minutos. Es decir, la hora laboral de Raquel sale cuatro millones de pesos. No, no, no. Espérese. ¿Qué vértigo ha sido como un ingreso importante en el plan familiar? ¿No es que Kiel hace unas semanas también estuvo sentada ahí? Adivinen cuánto le pagaron. Cuatro millones y menos. En un cablo de cuánto cobro. Y tu mamá me dijeron que había sido como seis. Tampoco hablo cuánto cobra, mi mamá. Igual es harta plata lo que se paga en vértigo. O sea, está bien. Tiene Luca Canal 3. Vayan a preguntar allá, pues. Quizá ahí les cuentan. Igual es una tranquilidad saber que por lo menos este mes en la Casa de las Argandoñas no va a faltar el pan sobre la mesa, ¿cierto? Otra que recibió un suculento chocoso por su participación en el Estelar es Fernanda Hansen. Cinco millones quinientos mil pesos. Claro que ella iba con una exclusiva. Su incipiente embarazo. Pero no solo nuestras famosas van a enriquecerse al espacio. Daniel Valenzuela, a pesar de ser duramente criticado, ha ido dos veces al programa. Yo creo que las tarifas, pues tú, hay valores que están establecidos. Digamos, más que ese cobre, yo, lo mío, cuesta tanto. Yo, por lo menos en mecánica yo no la tengo. Me dicen, hay tanto, ¿cachai? Y yo creo que pongo un programa Estelar porque le da muy bien, porque genera harto auspicio, harta publicidad. Y tienen valores más o menos unidas para gastar en invitados importantes. O sea, pagan más que en primer plano y menos que en la televisión de antes. Con una mano en el corazón, a mí me daría exactamente lo mismo. Que digan que hago terapia en televisión, si en cada terapia me pagaran tres milloncitos. La vida privada se expone en cualquier ámbito. Gratis, con diez pesos menos, cien pesos más. Es igual. A Daniel le pagaron tres palitos. Y con su polola, Camilo Andrade, ¿cuánto habrán desembolsado? Pagan buenas lucas en vértigo. Sí, pues pagan súper buenas lucas en vértigo. No siempre son tres horitas. Si tú fuiste de las primeras en vértigo, como yo, el capítulo que fui, una hora. Y te maté de la risa con Yerco y después te va y por... ¿Cómo no andar con esa tremenda sonrisa por la vida? Si según otras fuentes, la Ex Miss Chile habría recibido tres millones ochocientos mil pesos. Yo, la verdad, no sé qué haría si me ganara tal cantidad de dinero en unos cuantos minutitos. Ah, y casi se me olvidaba. ¿Sabe a quién le pagaron harto también? Le voy a dar unas pistas. Es rubia, tiene ojos azules y está sentada en el panel. Pero yo no he dicho nada. Sigamos mejor antes de que me reten. Otra rubia debilidad que también va a sentarse a vértigo por unos buenos pesitos es Javiera Acevedo. La novia de Chile habría recibido tres millones quinientos mil pesos. Es un arma de doble filo, porque en el fondo Ventilay tu vida privada y con las respuestas bien programadas en tu cabeza, pero lógico que uno va por las lucas. Yo andaría saltando en una pata con esos tres millones y medio de pesitos. Pero cuando la Javi supo lo que le habían pagado a la Raca y a la Kiel, esto fue lo que dijo. Ah, me cagaron. ¿En serio? No, tanto no tenía idea. No. O sea, tú no estás ahí de... ¿Es la verdad? Sí, no, sí. Lo tenemos súper chiquiado. O sea, tú no estás ahí dentro de esos grandes millones. No. No, para nada. Porque a mí me dicen y yo acepto. Si no, digo que no. Bueno, como le decía, no todos los montos son tan estratosféricos. Nuestro Fred también fue invitado a Vértigo y le pagaron la no despreciable suma de un millón quinientos mil pesos. Yo cobré un millón cinco. Pero está bien. Buenísimo. Vengo a empezar como cinco meses. Es que es una cosa que todo el mundo cree que ganamos mucho dinero en televisión. Como nosotros somos la nueva generación, no ganamos tanto, pero yo con un millón cinco me pago mi viaje. Estoy feliz. ¿Cómo no quedar feliz con un milloncito y medio si es por ir a sentarse un ratito nomás? La que no sale muy contenta de Vértigo fue Panchita Merino. ¿Y eso? ¿Qué le pagaron? ¿Cuatro millones? Fíjese. ¡Pancha! ¡Corre, corre, corre! La Panchita Merino. Vamos a ver si vamos a ver con ella. ¡Panchita! Ahí se va Panchita Merino. Dicen que se fue medio enojada porque encontró que la pregunta que le habían hecho era muy mala onda. Manifestó que la producción había puesto una pregunta muy mala onda para ella y no así para los demás invitados. Por eso se enojó. La pregunta a la Panchita Merino adivina a quién le tocaba. Obvio que a mí. ¿No sonaba? No, pero igual cachaba que la pregunta estaba armada antes, pero igual tuve que hacerla. Pero ella es que yo encuentro que esa es la gracia de ella. Salió indignada porque le recordaron el episodio cuando habría comparado a Scarlett Cárdenas con Salor Reyes. Pero sabe, yo le daría un consejo. Te ganaste cuatro palitos pancha y más encima te fuiste tempranito a tu casa. ¿Para qué hacerse mala sangre? Ándate de shopping con tus morlacos y se acabó. Si me hubieran invitado sin poner ni siquiera un peso por medio, habría venido igual por el cariño que le tengo fundamentalmente a Martín. Tanto que se está desprendiendo del dinero. Aunque en honor a la verdad, sí le pagaron. Y le pagaron tres millones de pesos por Italia. Pero ella sí que se lo merece. Se me cae tan bien. Ah, pero ¿sabe quién fue gratis al programa? Le cuento. Creo que uno fue gratis que fue Giorgio Jackson. Él no cobró dinero a la producción. Lo pasó como el forro, sí. Porque le chantaron a Bombalelo, le paró los carros, lo trataba mentiroso. Pésimo negocio. Fue gratis y más encima fue a pasar puros malos ratos. Lo de que esa noche Bombalelo trató de mentiroso. Pero en fin, si él consideró que no debía cobrar, yo lo aplaudo. Podríamos seguir toda la noche, pero a mí no me pagan por andar copuchando. Bueno, en realidad sí. Igual me pagan por eso, pero también por otras cosas. Pero dígame si no le gusta saber cuánto ganan nuestros famosos por andar por ahí, sentados en un programa hablando de ellos mismos, obvio que nos gusta. Además que nunca es malo saber las cifras que se manejan en televisión. Así, el día que nos inviten a Vértigo, sabríamos cuánto cobrar, ¿o no? Primer Clare. Hay cierta depresión en el equipo. Francisca, ¿qué estás? Francisca. Esos sueldos se pagan en la tele y yo me voy a mi casa. Estamos lastimados acá en primer plano. Estamos lastimados, estamos con pena. Hemos visto que nosotros... Yo voy a transparentar que ganan un palo dos. Y Pati Maldonado, 15 palos. Seguro. Por hora será. Menos del 10%. Hay que pagarse la FP, la ISAPRE. Hay que además... ¿Qué me dice? ¿Va la información? Que Mariela, ¿sabes cuánto ganamos todos nosotros? ¡No! Vuelve. ¿Ya negociaste? Ahí viene Francisca. Ya negoció. Me llegó un llamado telefónico. En un idioma que no entendí muy bien. ¡Ya te cuelga te! Mariela, ¿usted tiene otros datos? ¿Cuánto ganan? Sí, pues... Le voy a decir a ti que cuando me suban el sueldo a mí, yo le voy a contar aquí. Mira que está esta cuestión, que están avergonzados. Yo creo que toda esta gente debería estar orgullosa de lo que gana y no achuncharse tanto, porque finalmente la tele se paga así. Cada uno va en lo que es por los comerciales. Ya, pero ¿cuánto gana Mane Suet si usted dice que lo sabe todo? ¿Es verdad que sabe? ¿Quiere saber cuánto gana Mane Suet? Sí, quiero saber yo. Quiero saber yo. Mane Suet gana... ¿Alguien de cuánto? ¿Qué? ¿No era yo? ¡12 millones de pesos gana Mane Suet! ¿Qué le parece? Y con toda esa plata no logró que no le quemaran el pelo. Con el pelo quemado y todo gana. 12 millones. ¿Y adivinen qué? Porque si se va a mega, Mane Suet se va por un contrato de... ¡No! ¡No! ¡Dígalo, dígalo! ¡18! ¡18! ¡20 millones de pesos! ¡Qué millón! ¿Se va entonces? Oiga, Mariela, pero yo sigo... ¿Cuánto gana Guaguito? No sé, el problema es que en la misma pega, Julio, los hombres, y lo vimos en el informe, ganan más que nosotras. O sea, Julián gana más que la Karen. ¿Qué pasa lo mismo? El Rafa gana más que la Karen de Moraz. Tú ganas más que yo. Aparte de esas regalías que te pegas todos los viernes. Entonces, Mane Suet va a ganar 20, pero le apuesto que Zabaleta gana más. Zabaleta en este momento está ganando 18 millones de pesos. ¿Entendén? Pero, 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 por la teleserie que hizo en Miami, como él hacía mucho evento, entonces él cobraba su buena luquita alrededor de 3 millones más o menos por evento. Él negoció, entonces le dijo, yo no me voy a ninguna parte si ustedes no me pagan lo que yo gano en un mes en evento. Sí, correcto. Pero muy bien. Entonces eso ascendía a la suma de... 10 millones de pesos. Por lo tanto, él hacía el total de 28 millones de pesos. Espero que no me llame, me llame. No, si es verdad, él sabe que no tiene cómo negar. Mariela, antes que siga, me gustaría preguntarle a Pamela, ¿qué le pasa cuando algunos se enojan cuando le preguntan o ponen cara así, me gusta hablar de dinero o no, no, qué feo hablar de plata? O yo no hablo de eso. Espero que sea la chiva para encubrir el remordimiento de conciencia que nos produce ganar en algunos casos sueldos que son francamente escandalosos. Digámoslo, estamos pasándolo muy bien. El único que dijo su sueldo fue Fred Redondo, o sea, no dijo su sueldo, dijo cuánto le habían pagado en vértigo. Yo me irán picada, me irán vieja pesada o algo peor. Pero Pamela, usted fue a vértigo también. Pero sin ganado, sin ganado. Yo encuentro que son escandalosos los sueldos de la empresa. Creo que es una empresa que está sobrevaluada, sobreinflada, que los rostros no valen eso. Estamos en un país que está en crisis económica, con un sueldo mínimo que es una vergüenza. Y uno tendría cara para cobrar un sueldo de sobre 10, 15, 20 millones. Pero si te aprecieran 20 millones, Pamela. Mira, Pamela, pero si te aprecieran 20 millones, ¿tú dirías que no? No, con 10 me conformo. A mí me parece, es que tú no me vas a creer, pero yo me he bajado sueldos. Es más, hoy día en la industria, digámoslo, hay gente a la cual se le ha bajado el sueldo. A partir se han donado a Jennifer Warner para renovarles el contrato, por ejemplo, o por ejemplo, se les bajó su sueldo. ¿Qué es lo que le pasó a la barrieta y él no aceptó? Exacto. Y hay otros casos en la industria. ¿Qué le pasó a Jennifer? ¿Qué da la industria? La información que yo tengo es que en varios casos de los que aparecen en la nota han dado cifras infladas. Quién, digámoslo, son los propios rostros los que las hacen trascender. Pero en el caso de la Jennifer ella dice que gana mucho más que lo que nosotros dijimos. O sea, al contrario, nosotros desinflamos su sueldo, según ella. Yo lo que voy a decir es que hay rostros, como los dos que nombré, que han debido rebajar sus sueldos para conservar sus contratos. Y no son los únicos. Y me parece muy bien, porque esto es un escándalo. Realmente es una vergüenza que la gente en televisión, que hace una pega, digámoslo, a veces relativamente sacrificada, pero con un horario espléndido. O sea, los rostros de televisión no se matan trabajando. Sí, igual hay rostros que valen más que otros, no todos valen lo mismo. Sí, pero me parece que estás inflada la industria. Por ejemplo, Cecilia Boluco, si realmente vende, trae audiencia, ¿lo vale? Bueno, lo vale. Mismo otros invitados de Vértigo lo han dicho, que depende de lo que puedan ofrecer al programa, el escándalo que puedan armar o la primicia que puedan dar, lo que vale. Y está bien, si cotizan más y si es el minuto, que lo aprovechen, porque está mal. Claudia, tú, bueno, yo estaba pensando si te bajaría o te subiría el sueldo si tuviera mi hermano. A ver, a ver, no soy humorista y estoy hablando en serio. Yo creo que hay cosas que a usted le bajaría y otras que le subiría. Estoy totalmente de acuerdo. Hoy día se lo subiría. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, estamos hablando en serio, estoy con Pamela en este tema muy serio. ¿Qué es lo que quería decir? No puede decir eso. La verdad que quería decir que estoy muy de acuerdo con Pamela. Siento que los sueldos en la industria de la televisión son realmente una vergüenza. Pero también me hace mucho ruido lo que plantea Pamela porque tengo entendido que ella fue a Vértigo y vuelve a ir a Vértigo. Y ella dijo ahora una cosa que me llamó la atención. Sobre 10 millones de pesos quizás le hace mucho ruido y no lo aceptaría, pero sobre 5, Pamela, usted lo aceptaría porque tengo entendido que le pagaron 6. O hasta 9 millones 9.90. ¿Le pagaron 6 o no, Pamela? Por 6 iría, no iría. Por otros 6 ahora la semana que viene sumamos 12. Me parece muy buena cifra. Si puede me pasa uno y estoy fantástica. O sea, le presto. O sea, nos pasa uno y vamos todos a Vértigo con ella. ¿Pidió que le pagaran 2 milloncitos nomás porque? Diga la verdad, Pamelita. Ya que está diciendo que la gente ahí en la nota no se atrevió a decir cuánto ganaba. ¿Usted se atrevería? Yo estaría, sería partidaria de que todos transparentemos al mismo tiempo nuestros sueldos. ¿Me parece? Yo puedo partir. Yo ya lo transparenté. Caray, es que usted me ha vergüenza andar mintiendo. O sea, ¿qué me vergüenza lo que está pasando acá? O sea, la abuela llegue y me ningunea mi comentario. ¡Verdido! Yo me ofrezco. O sea, ¿es cosa que me vean ahora? ¡Aaah! ¡Ando, pato! Sí, yo porque sí. Oye, ¿sabes qué? Y eso que estamos al principio de mí me preocupa. Oye, estoy tratando de festinar. Me preocupa. Estoy tratando de festinar porque la cara de Pamela es que... Oiga, Mariela. Mariela. ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy de acuerdo con la Pamela en que en este país el sueldo mínimo es muy bajo, que la gente se sacrifica mucho y que en televisión hay rostros que están sobrevalorados. Pero hay una cosa que es un costo que se paga por estar en televisión. Se lo digo yo que ahora son rostros. Y es... A ver, usted es lengua. Yo soy una lengua. Y es que hay que tener un cuero de chancho para que cualquiera venga a hablar cualquier cuestión de mí, ¿no? Voy a ser el último piojo, pero de ustedes que tienen que aguantar, que cuando salen con alguien los pelen, que si tienen pololo nuevo los pelen, que si se separan los pelen. Y eso tiene un gran mal. ¡Ah, ya no! Perdóneme, pero una persona que trabaja en el banco, una persona que trabaja en el banco se separa y saben los dos que se sientan al lado, que se yo, el que se sientan a la fiesta a la empresa, pero hay... Por algo que nos gustaría plantear un tema. La televisión evidentemente tiene sueldos escandalosos como el fútbol, por ejemplo. Yo quisiera plantear que... Y el Congreso, ¿no? Yo creo que por pegarle una pierna. Y la gente la tiene que trabajar, Tomá. Ya estamos hablando de esto. Ya estamos hablando de esto. O sea, para que el pobre... No, y si no lo ganan, lo roban, dicen. Para que el pobre Nacho Gutiérrez se tome un día administrativo y tiene que caerse el canal. Entonces, en el parámetro real de la televisión, nos guste o no nos guste, ¿a ustedes les parece más raro que Diñuela gane esa cantidad de plata tras fracaso, tras fracaso y personas que tienen programas con mejor rating ganen menos? Eso a mí me hace más raro. Eso sí es una injusticia. Bueno, la otra vez lo planteé con el caso de Diana y Cecilia, cuando tú me dijiste que yo como jefa sería media... No, usted como jefa está muy bien. Ay, feliz. No, no, porque es certera y tiene... No me hable, por favor, porque... Lo tuyo ya es el banco, pero está en la autoridad. Pero es verdad lo que está diciendo la Fran, es verdad. Hay mucha gente que está, entre comillas, cesante, cobrando un sueldo de 20 millones de pesos, 15 millones de pesos, y no están ni siquiera trabajando, están en sus casas sin proyecto en la televisión. Pero son las apuestas de los canales, depende del canal, si tiene más dinero, menos para invertir y las apuestas que se hacen, a veces salen bien, a veces mal. Y otra cosa, o sea, las marcas, lo que ponen para auspiciar un programa superior, un día vamos a hablar de lo que ponen las marcas. No, ahí es así que también... Pero, Mariela, me informo y yo no sé qué... Pero, ¿estás de acuerdo con lo que dice Mariela, que el que está en televisión tiene que aguantar más, tiene que... Persecuciones, que digan cosas de él... Por ejemplo, Mariela, me están informando que usted salió con Zabaleta. Sí, pues. No, 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 pero Zabaleta me mandó un saludo a mi matrimonio muy amoroso, de aquí se lo agradezco. El costo que debió pagar. ¿Tiene otro sueldo que nos dé? Sí, pero me está dando miedo. No, no, dé tu sueldo. Oye, ¿sigri de alegría? ¿Cuánto es cesante hoy? Sí, ¿qué está pensando cuándo se va a poner a trabajar? Pero a ella le paga, me amé. A lo Raquel, 16 millones de pesos. Ahora mi pregunta, ¿eso es culpa de Cigre de alegría o es culpa del canal que la tiene contratada? No, eso no es culpa de nadie. Si ella la contrataron en un momento que ella valía eso, que el canal estimó que... ¿Qué me van a decir? ¿Sabe qué? Como no hay teleseries, si quieren leer... En este caso, en este caso, Fran, podríamos hablar de lo que sucede, Eugenia, en Argentina, que a los actores los contratan por proyecto. Exacto. Si para ti es fácil decirlo. Es una... Es una... Ya es toco. Lo que pasa... Tranquilo. Lo que pasa, Pulito, que con estos montos, la verdad, o sea, perdóname, pero lo mínimo que se me duerma la lengua, querida. Por eso se habló de apuestas. Por ejemplo, en Argentina se va a la segura, también la crisis económica no permite. Entonces, bueno, te contrato por tantos meses que dura la teleserie. Tres meses. Si se extiende, mejor. Y si no, ponen la platita por tres meses. Espera un momento, Pamela, acá también existe ese formato en ciertos actores que firman por proyecto. Ahí yo diría que ocho, diez actores que están contratados anualmente y les pagan, trabajen o no, me imagino que porque le reditúan a la empresa algo más. ¿O no? Bueno, yo creo que sería largo explicarlo, pero efectivamente... ¿O no? Efectivamente es más grave, yo creo, la situación de falta de ética en los sueldos de los negocios de televisión en el canal público. Y yo iba a hablar de eso. Me parece que efectivamente, probablemente no podemos meternos con la misma libertad en lo que hacen las empresas privadas, ¿cierto? Desgraciadamente, pero es sin duda muy escandaloso que en la crisis económica que tiene este país, en la situación que hemos conocido en otros niveles de la vida nacional, en ese canal que le pertenece a todos los chilenos, se estén pagando sueldos del orden de lo que estamos viviendo. ¿Y que le va tan mal por lo que? Respecto a lo que decía la contertulia... El Estado no pone un peso en ese canal. Bueno, me importa un bleu, pero no pertenece a todos y es una empresa... Te lo expreso porque se podría pensar de que todos los chilenos financiamos esos sueldos y no es así. No, nosotros financiamos los sueldos de los parlamentarios. Claro, es un poquito más complejo que eso. Hay una rueda un poquito más larga. Pero en definitiva, yo sería partidaria de que se transparentaran los sueldos de la televisión como se transparentaran todos los sueldos en lo posible. Y respecto a lo que decía la contertulia aquí presente, yo estoy en pleno desacuerdo. A mí me parece que, digamos la verdad, trabajar en televisión es un privilegio. Es una beca fácil, simple, con poco horario. O sea, es el colmo. Es el colmo. Yo de verdad hago un llamado y muy, muy... ¿Estás segura lo que va a decir? ¿Estás segura lo que va a decir? Porque vamos a partir por usted. Sí, perfecto. No tengo ningún problema. Parto yo misma por mí misma. ¿Ya? Hoy el mío le va a dar la pena. Yo le digo con usted a que los rostros de televisión tengan sueldos éticos. No puede un personaje que trabaja en televisión ganar 20 millones de pesos. Es un escándalo. Y déjame, ¿puedo hacer una pregunta? Es asqueroso. Si TVN eventualmente, más allá de ser un canal público y tal, tuviera unos ratings impresionantes y tuviera una cantidad de... Porque, insisto, yo creo que uno gana, cada empleado gana, deja por eso, lo que le reeditúa a su empresa. Si es que en el matinal, cualquier matinal, ganara un montón de plata, ¿no correspondería que los rostros ganaran proporcional a eso? ¿Tú me estás preguntando mi opinión? Sí, yo creo que no. Yo creo que los personajes de la televisión somos chilenos como cualquier otro. Somos ciudadanos. Y tenemos que tener una relación, un grado de conciencia. ¿Y por qué no sacan fotos en la calle? ¿No podemos colorear? Pero es ridículo. Bueno, porque tenemos un trabajo que tiene esa exigencia. Sin embargo, a mí me parece que realmente sentarse en la realidad de este país, sentarse en la realidad de la gente, ¿ya? En el público, que es en definitiva el que de una manera indirecta nos paga el sueldo. Pero, pero... No, pero... No, pero... Yo quiero... Pero déjame hacer solo una apotación. ¿Para quién necesita alguien 25 millones de pesos? Explíquenme. Pero lo peor de todo... ¿En qué puede gastar 25 millones de pesos una persona? Pero Pamela, dime una cosa. Lo peor de todo, que no hace mucho tiempo atrás escuchamos a una Claudia Conserva decir que estaba chata de trabajar tantas horas en televisión y eran 10 horas y gana un sueldo de estos montos. Y lo que estaba planteando la Fran también, un programa en el cual no la acompaña el rating. Entonces ahí es peor aún. Yo creo... Cuando se quejan de que ganan este... que trabajan 10 horas, que la gente común no trabajará 8, pero está 3 horas en las micros de ida y vuelta, con suerte, porque si no es más, entonces al final es una vergüenza. Claudia, yo quisiera decir, para que quizás la... la... la abuela y la Pamela se queden tranquilas, que yo creo que los sueldos que se están dando en televisión... No se van a volver a rendir. ...tienen punto final. Yo creo que desde este último año en adelante los sueldos... Yo creo que, por ejemplo, en canales donde se están pagando sueldos que son... Yo... yo... ya me lo he bajado, varias veces, y me lo he subido, y me lo he bajado, y me lo he subido... He vivido momentos difíciles, pero lo que quiero decir es que como industria... Espera, pero de verdad, porque creo que esto... esto es clave. Como industria, los sueldos que se pagaron hasta ahora, o sea, los contratos que se firmaron hace 3 años atrás, o 2 años atrás, ya no hay más. Bueno, el caso de Pamela Díaz, ella pidió una plata de más, amigos, y no le renovaron el contrato, o sea que ya estamos dando fe de que esto está sucediendo. Se lo están dando a los que valen, y al resto... Lo que pasa es que el sueldos... Es el mismo caso de Solavarrieta, es el último caso... Bueno, que yo creo que se armó mucho Cahuyen con Solavarrieta, y yo creo que fue súper simple. Le dijeron, mire, ¿sabe que usted ganaba 15? Ahora tenemos 6. ¿Se quedó o no se quedó? No me quedo. Listo, y se acabó. Pero ¿sabes qué? Yo les voy a decir una cosa, ustedes saben que las quiero y todo lo demás, pero encuentro súper populista lo que están haciendo, porque todos sabemos que la señora Juanita es rostro de una marca de telefonía, qué sé yo. La gente no la sigue de la misma manera, y por eso es que las marcas eligen los rostros, porque vale una cantidad de plata que la gente siga. Y lo segundo, es que por último, en la televisión yo todavía no he sabido que nadie le robe a nadie, como en otros sectores de nuestro país, donde la gente no viene a apropiarse de lo que no ella. Te tengo un dato, Eugenia, de por qué Pamela no consiguió el aumento de sueldo, porque todas las cosas se la llevó Fatmagul. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ¿Cuánto gana Fatmagul? Millones de dólares. ¿Cuánto gana Kerim? Millones de dólares por capítulo. Los actores denunciaron a las turcas como que las hacían trabajar mucho también, dijeron. Es este domingo la final de Fatmagul. Tenemos las pistas, las claves.